Noticia de última hora, présteme mucha atención amigo televidente, nos vamos a ubicar al sur del país, específicamente en la carretera que comunica al antiguo Guatemala con el departamento de Escuintla. Lamentablemente hablamos de un aparatoso accidente de tránsito que ha cobrado la vida de una persona y una más resultó gravemente herida, ha sido llevada ya a un hospital. Se trata del impacto, imagínese usted, de dos cabezales, esto ocurrió específicamente en el kilómetro 45, como ya le había indicado, de la carretera que comunica de Palín hacia el departamento de Escuintla, corrigiendo, del municipio de Palín hacia el departamento de Escuintla. Esto definitivamente es grave, es triste, hablamos de dos cabezales, dos vehículos pesados, impactan, se desconoce a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió en ese lugar, quién de los dos pilotos sería el responsable, si se trató de irresponsabilidad, de fallas mecánicas, en fin, lo que sí es cierto es que hablamos de una persona muerta y una más que resultó gravemente herida, no es para menos. Definitivamente, después del impacto de dos vehículos pesados, ahí están las primeras imágenes que circulan ya a través de la red. El periodista que le da cobertura a lo que ocurre en ese departamento, me refiero a Escuintla, es el periodista Julio Arreola, se está dirigiendo en este momento en lugar de los hechos, se imaginará usted del caos vehicular que ha quedado después de este impacto, él se está movilizando en una motocicleta con el objetivo de llegar lo antes posible y que tengamos más imágenes, más información para ofrecerle a usted de primera mano, desde el lugar de los hechos.